¿Qué pasó en la Cámara de Representantes con el Presupuesto General de la Nación? ¿Y por qué valor se aprobó si es cierto que quedó aprobado en la Cámara? ¿Qué pasó en la Cámara de Representantes con el Presupuesto General de la Nación? Muy temprano, desde las 9 de la mañana, está citada a la plenaria del Senado para, después del presupuesto, empezar a hablar de ley de orden público, de la que yo les hablaba esta mañana. La Cámara de Representantes con el Presupuesto General de la Nación trae, entre otros micos, la posibilidad de que el presidente Petro pueda indultar a todos aquellos que estén procesados, judicializados, en el marco de lo que ellos dicen en la protesta social. En Cámara pasó algo similar, en Cámara se va a dar un popitrazo violento y hubo las voces de protesta por parte de la oposición y aquí está el representante de la Cámara, Juan Espinal, pidiéndole al presidente David Racero que permita el debate y que esto nos apunta de popitrazos. Lo primero, de usted hemos recibido todas las garantías en la discusión del presupuesto, se lo agradecemos profundamente. Lo segundo, esta Cámara siempre se ha levantado y nosotros no podemos permitir ser notarios del Senado de la República. Aquí hay criterio, aquí hay capacidad de análisis y hoy lo venimos demostrando, presidente. Tercero, si usted pone esas pantallas del momento de la votación, vemos al gobierno nacional allá diciendo cómo votar. Y esas jugaditas aquí no, presidente, no, ministro, así no, así no es. Y nos respeta la oposición y nos levantamos como oposición. Hay que respetar la independencia de poderes. Y lo último, presidente, por respeto al Partido Liberal, a la representante, hay que reabrir el artículo y déjenos votar solos. Que no se baje el gobierno de allá a decirnos cómo tenemos que votar. El pronunciamiento enérgico del representante Espinal porque el gobierno está obviamente metido en las plenarias, viendo y diciendo qué es lo que hay que votar. Y pues todos tienen posibilidad de votar. Pero aquí hay una cosa interesante, muy interesante, doctor Fernando. ¿Quién lo creyera? Aunque uno entiende cuál es el juego, pero esto puede salir simpático e interesante. Desde el Partido Liberal se dice que el presidente Gaviria le ha dicho a las bancadas de Senado y de Cámara que respecto de la reforma tributaria hay que tomar posturas. Y la postura es sí a la reforma, pero no a sí. Inclusive hablan de que la reforma debe costar la mitad de lo que está en presupuesto. O sea, la reforma dice que va a ser por 22 billones de pesos. De lo que se está hablando es de 10 billones de pesos o quizá 11 billones de pesos. Es lo que se está planteando desde algún sector del Partido Liberal apoyados por el presidente César Gaviria, que no está de acuerdo con acompañar la reforma que pretende el presidente Gustavo Petro. Así que se va a poner bien interesante el debate en la medida en que si el Partido Liberal se mueve o se levanta, pues se queda sin mayorías el gobierno Petro para poder aprobar esa famosa reforma que tienen lista para ser debatida en los próximos días. Estoy hablando de quizá martes de la próxima semana. Ya estemos viendo la reforma tributaria aterrizando en la plenaria del Senado de la República. Bueno, ¿y el Partido Conservador en qué anda? A todas estas, si es que anda en alguna parte. El Partido Conservador anda en una serie de reuniones con José Darío Salazar, con Omar Yepes, con el presidente Pastrana y otros que inclusive están activos en la política que dicen definitivamente fue el peor error haberse metido como partido de gobierno. Y están tratando de crear, no sé cómo llamarlo, una especie de facción opositora dentro del mismo partido a los que sí están de acuerdo con el presidente Petro, entre otros opositores al actual presidente del Partido Conservador que resultó muy afín a las ideas del petrismo. Entonces se están organizando, vamos a ver en qué momento se pronuncian, sabemos que están trabajando para poderse pronunciar, y lo que quieren es, ellos dicen, tratar de rescatar el Partido Conservador en momentos en que van a unas elecciones. Yo no sé, yo creería que les van a cobrar muy duro la voltereta de terminar partido de gobierno de un gobierno que es ideológicamente opuesto a lo que ha sido el Partido Conservador históricamente. No cabe duda ninguna, el Partido Conservador de petrista, de comunista, es un contrasentido. Es lo contrario de lo que ha sido el Partido Conservador desde hace 180 años. Así de fácil, así de sencillo. Esta es una voltereta inexplicable detrás de unos puestos, y al fin uno no sabe cuáles son. ¿Qué le han dado al Partido Conservador por esta voltereta que dio, por esta renuncia a sus principios, por esta adhesión al comunismo de Gustavo Petro? ¿Qué le han dado al Partido Conservador para saber cuál es el precio que tiene el Partido Conservador? No entiende uno cuál de todos los cargos viene siendo del Partido Conservador. Lo que sí, sí hay cargos, obviamente muy claros, del Partido Liberal, pero ¿sabe usted? Del Partido Conservador muy poco se sabe. Lo que se ha comentado por ahora es que uno de esos cargos que sí se dieron y que es visible es el de Guillermo Reyes, el ministro de Transporte, que es un hombre del ala conservadora. No sé si militante actual o no del Partido Conservador, pero siempre se ha enfocado o siempre se le ha visto a él con las toldas conservadoras. Es lo único que uno puede ver a vista plena, ¿no? Es lo único. De los otros no sabe uno qué otro personaje del Partido Conservador hoy tenga un puesto importante en el gobierno Petro. Por ahora, el único sería Guillermo Reyes. De resto, no veo a ningún otro. Bueno, ¿y qué está haciendo Guillermo Reyes? ¿Qué está haciendo este gobierno en materia de obras públicas, en materia de carreteras, en materia de puentes? Porque ya después se le dañó el puente elevado que tenía, pues no proyectado, pero por lo menos anunciado entre Buenaventura y Barranquilla. ¿En qué andamos? ¿En qué anda el ministro? ¿No se ha pronunciado respecto del tren elevado que iban a construir entre Buenaventura y Barranquilla? Vean, porque ya dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que con Escazú el tren elevado se veía afectado y que quedaban promesas porque no se iba a poder construir. Vean la magnitud de la excusa, además, porque ya tienen excusa propia para decir no podemos hacer porque Escazú no lo impide. Lo que ha hecho el ministro de Transporte ha sido intentar calmar los ánimos con el gremio del transporte, con los taxistas, sobre todo, que están solicitando que se persiga la ilegalidad de las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte. Recuerde que hace unos días hubo un par de reuniones, una que fue fallida, donde el presidente Petro no llegó, los taxistas quedaron muy molestos. Hubo una segunda reunión donde sí llegó, pero no hubo ninguna conclusión. Y pues Guillermo Reyes ha sido el hombre encargado de calmar los ánimos. Y el otro mega problema que se viene es el de la promesa de bajar el costo del SOAT, el seguro obligatorio, sobre accidentes de tránsito. ¿Qué problemón en el que está metido? De hecho, está citado a debate de control político para que responda por el tema del SOAT. Muy complicado, no ha podido moverse. Si usted me pregunta a mí qué ha hecho por infraestructura y puentes y dobles calzadas. No, no, no. Por ahora no ha habido tiempo para eso. No ha habido tiempo para las obras públicas en el Ministerio de Transporte. Bueno, muy bien. Entonces, ¿a qué estaremos dedicados? ¿A qué estaremos dedicados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los partidos tradicionales colombianos? El Partido Liberal, el Partido Conservador. El Partido Liberal, pues, está donde le dice el jefe máximo indiscutible del partido. ¿No es cierto? Ese tiene jefe, por lo menos. Claro, claro. Tiene jefe. Y vuelvo y le repito. La cosa puede ser... Aquí, obviamente, se están dando mucho valor, ¿no? Mucho valor. Cuando dice, no vamos a acompañar la reforma tributaria. Tenemos varios reparos sobre ella. Esto entra a un tema de negociación, seguramente. Y va a dar un resultado al final de los días. Lo cierto es que así como está la reforma tributaria, no va para el Partido Liberal. Les preocupa, obviamente, el tema de alimentos, el 20% del consumo. También el tema de los días sin IVA. También les preocupa... A ver qué otro asunto recuerdo. El tema, claro, de más impuestos al empresariado. Les preocupa... Mire, preocupaciones que tiene el Partido Centro Democrático, que comparte cambio radical, que no comparte el Partido Conservador, evidentemente. No, por lo menos en la mayoría. Y que haría imposible o inviable una votación, como la pretenden, casi que apopitrazo de la reforma tributaria. El Partido Liberal sería el salvavidas para que Colombia no termine en una reforma tributaria como la plantea el presidente Petro y su gobierno, que recaudaría 22 billones de pesos, con cerca de 11 o 12 billones que aportaría el sector hidrocarburos, a los que van a dejar en el peor de los mundos, y el resto a los empresarios, que como bien lo ha dicho Bruce McMaster de la ANDI, no es cierto que los empresarios no hayan puesto ya su grano de arena bastante grande para mantener las finanzas del país. Gracias por ver el video.